Es el final y es el comienzo de tanto ¿Qué has pedido? Nunca debiste confiar tu corazón en alguien más Tú tienes que ser feliz Amate, amate No te cierres la puerta Amate, amate Pon tu cuerpo de fiesta Es el final de ese dolor que llevaste por la vida Ahora me entiendes que el único amor Viene de ti, hacia ti Tú tienes que ser feliz Entonces amate, amate Amate, amate No te cierres la puerta Amate, amate Amate, amate No te cierres la puerta Amate, amate Amate, amate Amate, amate 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 Amate, amate Voy a besar tu piel Hasta dormirnos de cansancio Amate, amate 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 Podría calcular mi fuerza a controlar y esperar el mejor momento No soy un cazador, yo sé lo que es el dolor Hago cualquiera, pero no miento porque nunca, nunca, nunca te haría daño Que yo nunca, nunca, nunca te haría daño No sé, yo lo he pasado bien, pero en mí ya no me gustan los finales Si puedes respetar mi manera de estar, conocerás mi vibración entera Y yo nunca, nunca, nunca te haría daño Que yo nunca, nunca, nunca te haría daño Nunca, nunca te haría daño Nunca te voy a ir Quédate Yo no estoy en condiciones de tratarte bien Aunque seas la mujer que siempre amaré ¿Por qué cruza mi espalda la marca del ciego dolor? A veces no basta con el verdadero amor Yo no tengo la energía pa' portarme bien Vivo con lo que me queda de tus dudas Vivo con lo que me queda de tus dudas Porque aplasta mi espalda la carga de un ciego dolor A veces no basta con el verdadero amor Y ya no sé cómo hacer Nada me cambiará Nada me cambiará Nada me cambiará Y ya no sé cómo hacer Nada me cambiará Nada me cambiará Nada te cambiará Nada me cambiará Yo no estoy en condiciones de tratarte bien Aunque seas la mujer que siempre amaré Porque cruza mi espalda la marca del ciego dolor A veces no basta con el verdadero amor Y ya no sé cómo hacer Y ya no sé cómo hacer Nada me cambiará Nada me cambiará Nada me cambiará Nada me cambiará Nada te cambiará No, 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 no NO, NO, NO... NO, NO... ¿Qué теперь? Amén. Es muy tarde Para decir Te amo Es muy tarde Esta historia No la puedes mejorar Tú lo quisiste así No fue un final feliz Yo te amaba Te esperaba Tanto tiempo Te escribía Te deseaba Y siempre te he sido fiel Tú quisiste más Lo fuiste a buscar Trata de olvidarme Porque a mí me está costando Trata de no escribir Ni de contestar Trata de comprender Porque a mí me está matando Nunca en la vida tuve una pena igual Nunca hiciste más Lo fuiste a encontrar Es muy tarde Para decir Te amo Esas lágrimas Esas lágrimas Que mojan tu cara Solo el tiempo la secará Yo ya me fui Yo ya me fui No fue un final feliz Y ahora Y ahora Trata de olvidarme Porque a mí me está costando Trata de no escribir Ni de contestar Trata de comprender Porque a mí me está costando Porque a mí me está matando Nunca en la vida tuve una pena igual Tú quisiste más Mira lo que fuiste a encontrar Trata de olvidarme Porque a mí me está costando Trata de no escribir Ni de contestar Trata de no escribir Trata de comprender Porque a mí me está matando Nunca en la vida tuve una morida No 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 Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde, mi amor ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde fue la creación? ¿Dónde fue la creación? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu voluntad? Sin pensar que no hay mal que dure cien años Y tú tendrás planeado ser feliz alguna vez Donde va la devoción, donde el agua y la pasión Sientes que te falta el aire y nadie Presta una mano cuando hay que limpiar Nunca más bailarás Sin contar que no hay mal que dure cien años Y tú tendrás planeado ser feliz alguna vez Ah, 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 ah No, 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 no Que no hay mal que dure cien años Le encuentro toda, toda la razón Al bueno de Marvin, en su hermosa canción Yo necesito sexual, curación Y tú, y tú, la puedes entregar Yo creo Abandoné mi cuerpo por más de un año Ahora no parece, pero me hice mucho daño Lo levanté, lo limpié, lo llevé a correr Pero aún, necesita Tu amiga estás al borde de mis labios Ser inocente, ser sabio Veamos desnudos amanecer Abrázame Abrázame Curación sexual El miedo al amor vencer Sanarlo todo a través de la piel Y mi mujer, si miento en tu pantalón Abrázame Abrazame 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 elasticity No El miedo Tres El miedo La dolor, la dolor profunda que tú tienes en tu corazón Lásla, lásla, qu'elle parle, qu'elle parle Loin, loin de ti, qu'elle s'envole Tu n'as plus besoin d'elle Tu n'as plus besoin d'elle Tu n'as plus besoin d'elle Algo hay en la novena, una niebla permanece Cada vez que escucho una sirena Me confunde y entristece Malos caminos, años perdidos Relegado al firmamento, cuánto daño que me hice Congelado de remordimiento, maquillando cicatrices Años perdidos, malos caminos Entra los gatitos mejor Música Música Anestesia en la mañana, pa'l fantasma de la esquina Puse más de un vidrio en la ventana Puse más de un vidrio en la ventana Entra frío en la cocina Malos caminos Años perdidos Años perdidos Música Hijo amado Estamos alejados por un mar Música Hijo amado Hijo amado No hay minuto en que no piense en ti Yo creo que esta primavera debes venir El idioma es complicado, es otra forma de pensar Eso es bueno Tú me conoces, sabes que yo necesito dejar de decir Esas palabras tan tristes que te enseñé Yo te echo de menos Yo te echo de menos Nunca me vas a perder Nunca me vas a perder Hijo Mado, te extraño cada día Tú me conoces mejor que nadie, sabes que lucho y lucho y lucho por dejar de decirme Esas palabras tan tristes que te enseñé Yo te echo de menos 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 Nunca me vas a perder Nunca Arauco tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglos que hoy todos ven a aplicar Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar Levántate Huenchullán Un día llega de lejos Huencu fue conquistador Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Que le relumbra del sol Le basta el peculimón Entonces corre la sangre No sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra La tiene que defender El indio se cae muerto El indio se cae muerto Y el afuerino de pie Le van a te manquiler A donde se fue el autaro Perdido en el cielo azul Y el alma de galvarino Se la llevo el viento sur Por eso pasan llorando Los cueros de su cultur Levantate Huenchullán Levantate Huenchullán Del año mil cuatrocientos El indio afligido está A la sombra de su ruca Lo pueden ver lloriquear Doctora de cinco siglos Nunca se habrá de secar Levantate Huenchullán Aroco tiene una pena Más negra que su chamal Ya no son los españoles Los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos Los que les quitan el pan Levantate Bailahuan Y ya rugen las votaciones Se escuchan por no dejar Pero el tejido del indio ¿Por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba La voz de Caupolicán Levantate Huenchullán Escuchó ya Libro 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 por los pelos De la parca De la cárcel De la neumonía De la sobredosis Libro por los pelos De una vida miserable De mentiras Y derrotas diarias Libro en tu voz Que me auxilen en un naufragio Libro la batalla Y la gano En el último minuto Con el árbitro en contra Y el estadio A punto de incendiarse Y ha llegado el final Tu negro y sucio trabajo Me ha quitado el mío No pronuncio tu nombre Porque nunca lo dije Lo ha dicho alguien más El que te contrató Y el que te va a pagar Tu negro y oscuro Y maligno trabajo Me ha quitado mi casa Me ha quitado mi hogar Me ha quitado mi padre Me ha quitado mi hermano Mi care Lido de mi hogar Pero ves que yo... ...debería estar en el hospital... ...respirando de una máquina... ...o quizás en la cárcel... ...matando a tres... ...pero no... ...nada del sol estoy aquí... ...cantando feliz... ...porque yo soy más fuerte... ...que...do... ...alésclar... ...no... ...no... Gracias por ver el video. Frank, Frank, no he podido llamarte, entra lluvia en la ventana y me cortan el agua, pero he pensado en ti, mucho. Frank, Frank, aprendí a deslizarme, boca abierta, cerro abajo, por las hojas mojadas, y lo aprendí de ti. Frank, Frank. 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 Gracias.